Pues bueno chicos, estamos aquí en una carrera con suscriptores y con Ale Eh, pasa chavales Suscribirse a mi canal Esto que es, tío, esto es un looping invertido, tío, medio Yo voy a pillar Mira, menos mal que he salido sin turbo Para la calle Mira, mira No, me choco Es que esto es Hay que caer para abajo luego Seguramente que el punto esté En el suelo, o sea Mira, tío, es que me la pego, tío Entonces me he dejado caer Es que si hay protecciones, tío El punto está en el aire, efectivamente No lo veo, pero supongo Madre mía, tío, esto es resbala, tío Que va a ser que lleva el lubricante Muy bien, muy bien Que guay, tío A ver, Nisa Yo digo, a ver si está en el suelo, ¿sabes? Es un medio troll Pues mira, son nueve puntos Que va, tío, es que me la pego No me lo puedo creer Con esto que no sé lo que es No ponen barreras para no salirse de la pista, tío Que va, es que siempre me la pego en el mismo punto, tío Vamos, 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 vamos No, no Que luego hay un looping Te he visto, te he visto No me jodas Están flipando O sea, que luego hay un looping, en serio No, 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 no Madre mía Es verdad, tío, pero hay un punto Así que si ya cagas no pasa nada Por la cuenta que les traes Ojo, tío, esto es muy difícil O sea, no, el punto Tienes que pasar Este Wild Ray Uff Te he visto Te he visto Joder, tío El Wild Ray este Y el looping O sea, el looping con Wild Ray ese Que está ahí arriba No, tío Es que es muy difícil, eh Tío, hay Wild Ray Que tú vas Y giras solo En este no En este hay que girar Por tu cuenta, tío Sí Es que es una tontería esto Si ponen turbo al menos O algo ¿A que él se está recorriendo la carretera entera? Ah, que se lo ha pasado el guerra Eh, eh Ah, que pasa ese looping también Lol, tío No Y no llego Me cago en mi puta Vale, espera Te voy a coger cada enrilla, tío A ver, perfecto Vale, vale ¿Para qué subo yo? ¿Para qué le doy al rival? Vale, 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 vale Vale Estamos aquí Infrenamos Vale, perfecto ¿Has pillado el punto? No, no El punto es todo El punto es todo por culo Hay que pasar el looping todavía O sea, que la puedes liar muy parda ahora, tío La puedes liar muy parda No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale Tengo el punto Si tú vieses lo que es esto, tío Es pasarse Es pasarse el looping Y luego otra vez un warride O sea, son Tres warrides al final, tío Pues ¿Qué te iba a decir? En realidad voy último Porque el que supuestamente Tiene que ir detrás mío Está siendo el tonto Madre mía Caigo perfecto, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, tío Voy para abajo Me voy a tirar una carrera entera Sin pillar el primer punto ¿En serio? Madre mía Que voy primero, tú Voy segundo ¿Llego? ¡Frino, frino, 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 frino! ¡Se cae, se cae, se cae! Madre mía Vale, vale, vale O sea, se cae en la punta Ay, madre mía La curva La curvita Ay, la curvita Vale, vale Creo Creo que tengo La meta aquí Son nueve puntos de carrera Tampoco son tantos O sea, lo más difícil fue el looping El warride El primer warride Porque seguramente Que si me pongo ahora Llego ahí Me lo hago Sí, el primer warride Fue lo más difícil Ya luego Es que es muy raro Está hecho Vale, ya está Tengo la meta aquí Pues... Pues yo terminaré de segundo ¿Sabes? Cuando llegue A ver, voy a ponerlo en tu cámara Mira, ahí viene el subnormaleza Que me va a dar A ver Vaya Alex aquí Es que tío O sea, si no lo toco Se me va para arriba Y si lo toco un poquito Se va para abajo A ver Luego la pantalla negra Ah, vale Ahora Ahí, ahí Perfecto, perfecto Frena, frena Ahora frena Ahora frena Me pasó antes lo mismo Tengo que ir O sea, salgo del Del warride Y ya tengo que tener El freno nuevo puesto Vaya tío Ya tres veces así Mira, mira, mira Mira cómo te sale, tío Te sale de puta En serio, tío O sea, ya Ya el warride Me lo paso bien Ya ahora es entrar ahí Es nueva suerte que tienes, tío Ah, que ya se lo pasó el otro Sí, loco Se lo ha pasado Ahí Es nueva suerte tienes Con el maldito warride, tío Y el otro se lo pasa Ah, no, voy No, no sé A ver Ah, no, no, está aquí Está aquí Uf, normal Hostia, ¿qué te pasa? No Es que, tío Podríamos poner el punto En otro lado ¿Y el otro dónde está, tío? Se lo ha pasado ya, ¿no? Sí, mira, que ni se mueve Ah, mira, que te pasa Frena, frena, frena Frena Lipollas, tío Qué tonto Eh, ojo, ojo Qué perro, tío Lol Vale, da la vuelta Da la vuelta Espérate, espérate Que tengo que cerrar Ahora viene Se lo pasa Me empuja y me tira Uf, que Gira, gira, gira Mira, como te la peguen Girando, tío Es que va a ser la risa Ay, ay, ay Mantén pulsado El freno Y el acelerar Y vete girando Vete girando Gira, gira Ahí Ay, ¿cuál Suelto primero? ¿Cuál suelto primero? Los dos a la vez Los dos a la vez Va, dale, pa' atrás Pa' atrás Como te la peguen Haciendo ese gilipollas, tío Vale, perfecto Que como No, no, no No, tío No Pero, ¿por qué no lo pillas, tío? Porque es una mierda Ay, ay, bueno, bueno Pa' arriba, pa' arriba Perfecto Frena, frena, frena Yo que tú freno Nada Menudo perro Menudo puto perro Se ha metido, tío Menudo perro Menudo perro No se lo cree ni el, tío Cuéntanos Como ha sido tu experiencia, tío Tanto Tras tanto tiempo Intentándose en el looping Explota, mira ¿Ves? Es que te lo dije Tío, es que este coche va muy raro Aparece arriba ¿Qué dices? ¿Qué dices? Saberás, te imaginas Ahora me tiro todo el rato aquí Este coche se cae así Es que ni te enteras de que no te revinco Ahí vale Hay más rampas o estas mierdas No, no Sí, hay dos looping más Pero no, no, no Entonces nos mola Bueno, viniendo de este tío Menos mal Mira como el arbusto Me como el otro arbusto El eucalipto Está bueno Buah, chaval Riquísimo O sea, mira Que bien respiro Bueno, mientras que no se pire No, gira Se pira En efecto en la cara Sí, sí Esto es como el Call of Duty Si te pira Hace cuenta como derrota Ahora tengo la meta aquí ¿Te puedes pirar ya, maquina? Vale, pues a ver El pavo esto, tío Pobrecito Que no se ha pasado Ni el Wallray All right Ay, ya, 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 ya Ya, 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 ya